Bienvenidos a Pelima, vamos con el resumen de la película, Misión Rescate. En la misión Ares 3, una tripulación conformada por 6 astronautas en el año 2035, son los encargados de realizar tareas de exploración en Marte, pero esta es abortada debido a que una fuerte tormenta se comenzaba a acercar, poniéndolos en peligro, por lo que deciden abandonar el lugar, sin embargo cuando regresaban a la nave, el viento hace que una antena se rompa, golpeando a uno de los tripulantes, perdiéndolo de vista, la comandante no quería irse dejándolo, pero los demás le dicen que seguramente ha muerto y ya no hay nada que pueda hacer. Así es como comienza Misión Rescate. La noticia es publicada por la NASA, anunciando que una tormenta provocó que se cancelara la misión, que afortunadamente 5 astronautas habían salido con vida, pero que desgraciadamente Mark Watney perdió la vida por un objeto que lo había golpeado. A pesar de esto, regresando a Marte, la alarma de oxígeno del traje de Mark estaba sonando, no había muerto, pero estaba bastante herido. Este se dirige a la base, en donde se comienza a tratar la herida que le había causado. Ya un poco mejor, comienza a grabar un registro por video en caso de que muera. En este, comenta que gracias al trozo de la antena y la sangre, habían evitado que su traje sea perfurado. Sin embargo, no tiene ninguna forma de comunicarse con la NASA, y aunque lo tuviera, pasarían 4 años hasta que una misión lo llegue a rescatar, corriendo varios riesgos como quedarse sin oxígeno en caso de que algo falle, sin agua y sin comida, la que por cierto, la base solamente tiene reservas para 31 días, por lo que se pone a contar toda la comida que es en el refugio, concluyendo que habían mandado más comida de lo pensado, llegando a hasta 68 días para toda la tripulación. Pero como está solo, y si logra racionar de manera correcta, tendrá alimento para 400 días, lo que no le bastará para el tiempo que estará en ese planeta, por lo que tiene que cultivar alimento para 3 años. En un planeta, en donde la vida parece ser inexistente, pero por suerte, Mark es botánico y había encontrado papas. Aquí los días se cuentan como días solares o soles, y se van contando desde que llegaron al planeta, solo como aclaración. Mark cubre una habitación con plástico para los cultivos, días después fertiliza la tierra de Marte, con sus propios desechos. Pero se da cuenta, de que para cubrir de agua la zona, necesitará mucha, por lo que gracias al fuego y al combustible sobrante de la nave, hacen que toda la habitación se humedezca. En el Sol 54, la vida en Marte era existente. Regresando a la tierra, el director de la misión de Marte, Vincent Kapoor, dice que necesita ver qué quedó de Ares 3, que había muchos recursos en ella, y que con la ayuda de otros satélites, lograrían llegar a Marte con mucho menos presupuesto. El director de la NASA, Teddy Sanders, dice que no lo puede hacer, ya que si lo hace, cuando un satélite apunte a Marte, lo primero que verán es el cadáver de Marte, lo que le ocasionaría muchos problemas. Vincent tiene la idea de aprobar una nueva misión llamada Ares 6, que traiga el cuerpo de Marte vuelta, a pesar de no ser el objetivo principal. En el Centro de Control de Misiones de la NASA, Mindy Park, una especialista en satélites, recibe un mensaje de Vincent, en el que le enviaba unas coordenadas. Cuando las investiga, ve imágenes de Ares 3, en la que le muestra el día 17 y el día 54, observando varios cambios en ambas imágenes. Inmediatamente les informa a los directores de la NASA, determinando que Watney seguía con vida. Al principio, Teddy no quería creerlo y negaba que Mark seguía con vida. Hasta que lo hace, este dice que no quiere que la tripulación del Ares 3 lo sepa, ya que quiere que se concentren en su misión. A pesar de eso, decidan revelarlo al público en una conferencia de prensa. En el Sol 70, Mark comienza a planificar el cómo llegará hasta el punto en el que se realizará la siguiente misión en cuatro años. Estará en un cráter que se encuentra a 3200 kilómetros desde donde está él, y para ello, tiene que arreglárselas para que el vehículo con el que se transporta logre recorrer todo el camino, ya que no es lo suficientemente potente como para recorrer grandes distancias. Y además, calcula que para llegar hasta el cráter, tendrán que pasar 50 días dentro del transporte. En la Tierra, siguen con la discusión de si darle la noticia a los compañeros de Mark, por lo que deciden que lo harán, pero hasta cuando tengan un plan hecho. 48 días después de que Mark plantó las papas, estas por fin son cosechadas, y devueltas a ser cultivadas. Con el vehículo, durante varios días, ha estado moviéndose distintas distancias, por lo que Vincent comienza a desesperarse con él, debido a que aparentemente no iba hacia ningún lugar, pero recuerda que en 1996, un aparato llamado Pathfinder fue lanzado por la NASA para misiones de exploración, por lo que determina que Mark se dirigía a dicho objeto. Vincent se dirige hacia un laboratorio en el que se especializa en la construcción y operación de naves espaciales. En ese mismo lugar, existe una réplica del Pathfinder, por lo que la ponen a funcionar. Mark logra encenderla haciendo que la señal llegue hacia la réplica. El Pathfinder cuenta con una cámara con la cual, con unos pequeños carteles, logra hacer contacto con la Tierra. El problema era ese, que solamente podían hacer preguntas de sí y no. Pero gracias a un sistema, logran entablar mejores conversaciones con la NASA, la cual le da instrucciones de cómo programar el vehículo para que se pueda comunicar directamente con el Pathfinder, enlazándolo con la réplica, logrando crear un sistema de comunicación por medio de mensajes, diciéndole que la NASA ya tiene un plan de rescate, y que por el momento solo le enviarán una sonda espacial con provisiones para que sobreviva. Mark pregunta por sus compañeros el cómo habían reaccionado a la noticia de que seguía vivo, sin ninguna otra alternativa. Le terminan diciendo que no se los han comunicado, por el hecho de que necesitan que se concentren en su visión. A pesar de eso, los directores de la NASA toman la decisión de revelar la noticia a sus compañeros. Todos quedan sorprendidos con la noticia. Sin embargo, la comandante Lewis se siente culpable, pero su tripulación le dice que la decisión de dejarlo fue de todos. A pesar de que Mark comprende la decisión que tomaron. Una noche que parecía ser como cualquiera, una falla en el refugio hace que estalle el lugar, provocando la muerte de los cultivos, dejándolos sin la cantidad de comida que tenía calculado. De esto se entierá la NASA, por lo que deciden acelerar el proceso de provisiones, ya que de lo contrario, el astronauta morirá. El director de la NASA decide que omitirán las inspecciones de seguridad, pidiéndole a Mark que alargue sus alimentos. Cuatro semanas han pasado, y el día del lanzamiento llega. Todo parecía estar correcto, hasta que termina fallando. Conociendo esto, Mark le pide a su comandante que le envíe un mensaje a sus padres. Quemo mucho mi trabajo, ya soy bueno en ello. El gobierno de China se entera de todo lo sucedido, por lo que les brindará apoyo a los Estados Unidos. La NASA planeaba realizar el mismo plan que habían intentado, el solo enviar las provisiones. Pero un chico que forma parte del equipo de astrodinámica llamado Rage, les dice que no lo haga, ya que existen varias posibilidades de que falle. Por lo que tiene otra idea, que según él, no fallará y traerá de vuelta a Mark a la tierra. El plan es llamado como el Proyecto Elrond. Este consiste en hacer que el Hermes, la nave en la que va la tripulación de Mark, vuelva a Marte, rodeando la Tierra y usando las provisiones que pensaban mandar a Watney para reabastecer al Hermes. Y como no podrían aterrizar en Marte, utilizarían un vehículo especial para sacar al astronauta rodeando a Marte. Por lo que tiene dos probabilidades. Que una persona muera, o si algo falla, hacer que toda la tripulación lo haga. La elección del director de la NASA termina siendo la primera. A pesar de la decisión, Mitch, el director de vuelo, había mandado la idea al Hermes, o sea, a los compañeros de Mark. La tripulación decide que irán a rescatar a su compañero, sabiendo las consecuencias que pueden sufrir, alargando su estadía en el espacio, 18 meses más de lo previsto. La tripulación decidió. Tal vez los condenaste, Mitch. Haz que vuelva a nuestros astronautas. Comienzan los preparativos de la misión. Así que Mark debe encontrar la forma de llegar hasta el cráter, con las cosas que lo mantienen con vida. Ya que en ese lugar, ya hay un vehículo que lo puede llevar hasta la atmósfera, para que el Hermes lo pueda llevar de regreso a casa. El lanzamiento de las provisiones, afortunadamente es exitosa, al igual que la obtención por parte de Hermes. Siete meses después, Mark comienza su viaje para llegar al caráter, terminando con su registro en video. Desafortunadamente, el vehículo que utilizará debe ir muy rápido para que alcance el Hermes, y para ello, se necesita que quiten piezas muy importantes en la nave para que lo pueda lograr. En el Sol 538, por fin logra llegar a su objetivo, comenzando a preparar el vehículo. Llegando al Sol 561, varios países se mantienen al tanto de lo que ocurre con la misión de rescate, mientras que la tripulación y Mark se mantienen en contacto, agradeciéndoles que volvieran por él. Comienza el lanzamiento. Debido a la velocidad que alcanza, Mark queda inconsciente. Además de haber otros problemas, ya que la velocidad que había alcanzado Mark no era suficiente, y la velocidad al que iba el Hermes era demasiada. Por lo que fabrican una bomba casera, haciéndola explotar, consiguiendo que frenen, sin querer arriesgar a otro astronauta. La comandante Lewis utiliza una mochila propulsada para ir por Mark, aunque la cuerda con la que estaba atada no era lo suficientemente larga como para alcanzarlo. A pesar de negar la idea de perforar el traje de Mark para conseguir propulsarse con el aire, este lo hace, consiguiendo ser atrapado por Lewis. Regresando con su tripulación, habiendo logrado sobrevivir en un planeta completamente desolado durante varios años. Así es como termina Misión Rescate.